Omar, trae pa' tomar, alejo, Isaac, prrr Mueve la bomba como Nati, Natalia, tú te pasas la raya Ella fuma tanto que se olvida la malla Cuando sale sola viene y se arrebata Y se viene con vico porque yo le doy un bailo apretadita, gacha Y trata que mi século toque Sabes que yo soy el mata, tan, tan, tan Al su huecho yo le hago raca, tan, tan Y agarra el celular y abre el TikTok Busca la mejor canción y ahí estoy yo Ahora ponte en posición de perro y a la cuenta de tres, dos, una mano Tú y en la cámara no nos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana, su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos quiera, baby Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dé más, duro, duro por mi agrita Tu e vén p�ale con mi no messing Oh no fellas, ain't no game, ain't no game S diplo happens, nisfrene, 903030302010 As your will is time off, is it to my brain ¡Suscríbete al canal! 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 Stay out Deco, deco, deco Dane en el nath El cielo es un azul En todo el mundo En la luz de la luz 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 Nos vamos drop it like hot, hot, hot ¿Qué es eso? Nos vamos drop it like hot, hot, hot Hot, hot, hot Me la drop it like hot, hot, hot Even if you're so hot It's coming too hot, 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 hot At the end of the sun En la luz de la luz Te desayas A la luz de la luz A la luz de la luz Un solido Pecage, de la luz de la luz Te desayas En la luz de la luz Que te llevo un marino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!